A mi chua de freestyle A mi chua de Fortnite A mi chua de Fortnite Un nuevo video para el canal Chicos Suscribanse Que les dejo los links Y denle like Ok entonces lo que se carga en cargar Tenemos que ir por el portal Es como Fortnite Pero en vez de Un carro 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 ¿Vas a vivir aquí? ¿Vas a vivir? ¿Vas a vivir? ¿Vas a vivir?